La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. ¿Cómo hacer la mejor medicina cardiovascular? Es la pregunta que la comunidad médica se ha formulado en un congreso con los mejores médicos de Cleveland Clinic, el mejor hospital cardiovascular de Estados Unidos. Una inquietud que resuelve el director científico de la Fundación Cardioinfantil, Juan Pablo Umaña. La respuesta es en equipo, para trabajar en equipo, realmente trabajar en equipo con el paciente como único objetivo. Eso requiere no solamente de la integración de todos los equipos cardiológicos bajo una sola dirección, pero mucho más importante de un cambio de cultura. Cambio de cultura que tiene que nacer del fondo de cada uno de esos grupos científicos. Y para que todo eso se pueda integrar, tiene que proveerse un espacio en donde todo ese conocimiento se pueda integrar. Se llama una sala híbrida. Pero al llegar a este nivel en el que se recalcan los procesos y donde el paciente es el único y principal objetivo, es el aprendizaje que se toma de instituciones tan destacadas a nivel mundial como el Hospital Cleveland. Lo bonito de esto es poder encontrar una institución de nivel similar como para poder intercambiar conocimientos, nuevas técnicas, pero en este caso ha sido un grupo excelente con el cual hemos podido asociarnos. Esto ha permitido que pacientes con enfermedad coronaria puedan contar con nuevos y mejores tratamientos. Una buena noticia te cambia la vida. En Nueva EPS estamos a tu lado en los momentos más importantes. Conocemos tus fechas especiales y te acompañamos cuando más nos necesitas. Registra tu número de celular en las oficinas de atención al afiliado y recibe las buenas noticias que tenemos para ti. Gente cuidando gente.